Yo quiero un banco ramba, eso sería hadas para volar. Ese era el sueño navideño de Raúl Hernández, un joven de 16 años quien nació con parálisis cerebral. Transportarlo de un lugar a otro, especialmente para sus visitas médicas, se complicaba cada día más. Llegamos a visitar a Raúlito y con el entusiasmo que lo caracteriza, nos compartió una gran noticia. ¡Hola, Raúlito! ¡Feliz 2018! ¡Tengo por fin mi banco con ramba! ¡Oh, Dios mío! Así es, como muestran estas imágenes, el día antes de Navidad, Raúl recibió ese sueño que tanto anhelaba. No me tienes que dar una vuelta en esa banco rampa, ¿eh? Sí. Sí. ¡Claro que sí, mi amigo! Junto a sus padres, Marta y Raúl, nos subimos a la van. La felicidad de la familia no se podía esconder. El cambio era notable. El esfuerzo que hacían antes para subirlo al auto ahora se reemplazó con tan solo presionar un botón. ¡Cogí la defensa! Una vez listos, nos fuimos a dar un paseo. El proceso se ha facilitado enormemente porque para poder introducirlo al carro nos quedaba muy grande Raúl y se golpeaba su cabeza, se golpeaba sus manos, se nos caía para un lado, él no tiene control neurológico, ahora sube con su silla, se amarra abajo con mucha seguridad, que es lo más importante, y él va muy satisfecho de que puede ver bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Que puedo ver y que mi papá no tiene que usar fuerza ahora. Raúlito, y este ha sido tu mejor regalo de Navidad, me imagino. Sí, súper. Un sueño hecho realidad que pone fin a tantos años de esfuerzo. Los beneficios son en todos los aspectos, en tiempo, en seguridad, en calidad de vida para Raúl, y la oportunidad de hacer todas las invitaciones que no podía cumplir, porque no podíamos llevarlo. Pero gracias a quienes unieron sus corazones para cambiar en un día la vida de Raúl y de su familia. Conocieron a través de Primer Impacto el caso de Raúl y entonces una fundación, que es PG Kids, tomó eso como iniciativa y se pusieron en la tarea de ayudarnos. Raúlito, y me decías que cuando tú tuvieras esta banco rampa, tú querías ir a muchos lugares. A ver, ¿a dónde quieres ir ahora? A comer helado. A comer helado. Quiero ir a Tropical Park. Al parque. Y así, lleno de felicidad y con miras a un mejor futuro, Raúl tiene mejores condiciones de vida. Gracias a este sueño cumplido de su banco rampa. Este es un apruebo. Todos los oyentes de Univisión, que los milagros y la fe pueden ayudar a cumplir un sueño. Bueno, voy a ir a visitarte para compartir contigo y con toda tu familia. Le contamos que él también sueña con participar en el Teletón de ese año y estamos muy seguros de que lo logrará.